Acá me aparece usuario de Zoom, bueno, me aparece su nombre, buenos días. Jime, buen día, por acá tengo Pilar, Edgar, buenos días, Silvana, buen día. Silvana Soto, buenos días, Cristóbal, Cristóbal, buen día. Jeremy, buenos días, buenos días, Silvana Soto, Silvana Cayumán, buenos días a las dos. Buenos días a todos, vamos a ver entonces, vamos a iniciar el videotest que es el test del día, ¿ok? Vamos a iniciar el test del día del día de hoy. Muy bien, aquí está la primera pregunta, dice así. Cuando pase por un charco de agua, ¿qué medida debiera tomar usted con el freno de servicio o freno de pie? A, secar los frenos. B, no pisar el freno. C, seguir la marcha normal. Pueden marcar la alternativa que consideren que es correcta. Buenos días a las personas que se nos van uniendo, que van llegando este día martes. Claramente, tenemos que hacer el bombeo de los frenos, ¿verdad? Secar los frenos y eso es correcto. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas con respecto al desgaste de los neumáticos? A, un desgaste notorio de la zona central de las bandas de rodamiento de los neumáticos indica que estos se han usado con muy poco aire. B, independientemente de la ubicación de las ruedas de tracción, para una mejor estabilidad del vehículo, los mejores neumáticos deben ir adelante. C, un desgaste irregular de los neumáticos puede deberse a problemas de alineamiento o de amortiguación. D, una profundidad de un milímetro de los surcos de las bandas de rodamiento de los neumáticos, siempre es suficiente para asegurar una buena fricción en el pavimento. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? En este caso, no es una multirrespuesta. Tenemos que marcar solo una. Muy bien. La mayoría de ustedes me dice que en este caso la respuesta correcta es la letra C. ¿Ok? En este caso nos están preguntando cuál es verdadera. Y eso es correcto. Muy bien, excelente. Número 3. El seguro obligatorio en caso de vehículos particulares y motocicletas se pagará anualmente en el mes de A, enero, B, febrero, C, marzo, D, diciembre. Claramente que en nuestro país el permiso de circulación y también el seguro obligatorio en este caso se paga en el mes de marzo, ¿verdad? Que no influye la magnitud de la fuerza centrífuga en las curvas A, el radio de la curva, B, el viento, C, la velocidad. Hay dos factores que influyen en este caso en la fuerza centrífuga y hay uno de ellos que no corresponde. En este caso el que no corresponde es el viento, ¿verdad? Los dos factores que sí influyen en la fuerza centrífuga es el radio de la curva o qué tan cerrada sea la curva y también la velocidad. Con o sin frenos ABS es recomendable pisar el embrague antes de que el vehículo llegue a detenerse por completo. Así evitará que el motor se detenga cuando las revoluciones sean muy bajas. Esto es A, verdadero, B, falso. Muy bien, perfecto. La mayoría me marca que es verdadero y eso claramente que sí es correcto. ¿Qué ventaja obtienes al cambiar a luces bajas por un momento en las curvas y cambios de raza? A, poder descubrir peatones u otros obstáculos al resplandor de las luces de los vehículos que vienen en sentido contrario. B, ahorrar batería en el vehículo al reducir el uso de las luces altas. C, permitir que los vehículos que vienen detrás te adelanten con mayor facilidad. En este caso claramente que es la letra A, ¿verdad? Muy bien. Siguiente. Antes de iniciar... Un minuto, por favor. Antes de iniciar un viaje, es importante A, revisar la presión de los neumáticos. B, preparar la carga. C, planificar el viaje. D, todas las alternativas. Claramente que en este caso son todas las alternativas. Muy bien. ¿Qué implica la conducción a la defensiva? A, conducir con precaución, planificar con tiempo, frenar a tiempo, mantener una buena distancia de seguridad y mirar primero antes de actuar. B, conducir siempre a la máxima velocidad permitida. C, conducir con confianza y sin necesidad de planificar. En este caso, claramente que... Muy bien. Buenos días, Romy. Bienvenida. Hola a todos, Sebastián. Claramente que la respuesta correcta es la letra A. Muy bien. Muy bien. Siguiente. Usted se aproxima a un cruce de calles no señalizado. Por la otra calle, también se aproxima a un vehículo que pretende pasar el cruce. ¿Quién tiene prioridad para pasar? A, el vehículo más grande. B, el otro vehículo siempre que él venga acelerando al cruce por el lado derecho suyo. C, el vehículo que vaya a mayor velocidad. D, el otro vehículo siempre que él venga acercando al cruce por el lado izquierdo al sur. Atención con la letra B y D. En este caso, la letra B nos habla del lado derecho y la letra D nos habla del lado izquierdo. ¿Cuál es la correcta en este caso? 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 Muy bien. El de la izquierda cederá el paso al que se acerque por el cruce a la derecha. Él tendrá el derecho preferente de paso. Atención con la explicación, ¿verdad? Siguiente pregunta. ¿Por dónde debe circular con su vehículo por norma general? A. Por el centro de la calzada. B. Por la derecha de la calzada. C. Por la izquierda de la calzada. En este caso, claramente, tenemos que circular por la derecha de la calzada, ¿verdad? ¿Qué debes hacer al finalizar un adelantamiento antes de regresar a tu carril? A. Volver a tu carril inmediatamente después de adelantar sin mirar el retrovisor. B. Regresar a tu carril cuando veas al vehículo adelantado en tu espejo retrovisor interior y parte de la calzada delante de él. C. Apagar los señalizadores y reducir la velocidad. Claramente que tenemos que ver al vehículo, en este caso, parte de la calzada, ¿verdad? Siguiente. C. Apagar los señalizadores y reducir la velocidad. Muy bien. Perfecto. En este caso, claramente, lo que tenemos que hacer es la letra C. Procurar moverlo lo menos posible. Muy bien. Multirrespuesta En una carretera o autopista, usted no se detendrá o estacionará en esta a menos que A. Desee realizar una llamada B. Se lo solicite un carabinero C. Se produzca una emergencia Multirrespuesta Atención, muy bien Fíjese que aquello de realizar una llamada no corresponde Ya que en este caso todo lo que tiene que ver con el teléfono no corresponde en la conducción Por lo tanto, la respuesta correcta es se lo solicite un carabinero o se produzca una emergencia Y aquello es correcto En este caso cuando hablo de teléfono estoy hablando de llamada, mensajería Claramente el teléfono sí podremos usarlo cuando tenemos que usar el GPS Pero para aquello también tenemos que usar un dispositivo especial para poder utilizar el teléfono en aquellas circunstancias ¿Qué situación puede favorecer la aparición de la fatiga al volante? A. Circular por una vía con poco tráfico B. Conducir de noche o con condiciones climatológicas adversas C. Buena ventilación o bajas temperaturas al interior del vehículo Claramente que es la letra B Muy bien Las luces bajas son A. Luz proyectada por los focos delanteros del vehículo En el que el borde superior de las luminoso es paralelo a la calzada Y cuya potencia permite visualizar obstáculos a una distancia no inferior a 50 metros B. Luz proyectada por los focos delanteros del vehículo en forma paralela a la calzada Cuya potencia permite visualizar obstáculos a una distancia no inferior a 150 metros C. Su función es indicar la situación y el tamaño del vehículo Claramente que en esta pregunta las luces bajas es la respuesta o la letra A ¿Verdad? Multirrespuesta ¿Qué documento es necesario para obtener el permiso de circulación de un vehículo usado? A. Certificado de múmulas B. Tarjeta de dominio o padrón C. Revisión técnica vigente D. Seguro obligatorio de accidentes personales vigente Muy bien Claramente por acá me están marcando B. C. Y D. No son todas El certificado de multas solo basta con, en este caso, cuando usted va a hacer el trámite Usted va con la patente del vehículo, en este caso el sistema roja Si su vehículo tiene multas en paga o no las tiene Muy bien Usted va conduciendo al lado de una fila de autos estacionados De pronto ve una pelota rebotando en la calzada un poco más adelante ¿Qué debería hacer usted? A. Continuar a la misma velocidad pero encendiendo y apagando sus luces delanteras B. Detenerse y señalar con la mano para que los niños crucen a recoger la pelota C. Continuar a la misma velocidad tocando la bocina D. Disminuir la velocidad y estar preparado para detenerse si aparece un niño Claramente que en este caso es la letra D, ¿verdad? Estar preparado para detenerse cuando aparezca un niño Usted va conduciendo de noche por una carretera urbana cerca de otros vehículos que van delante suyo ¿Qué luces debería mantener encendidas? A. Luces altas B. Luces bajas C. Neblineras delanteras D. Luces de estacionamiento D. Luces de estacionamiento Fíjese que nos están preguntando o nos están diciendo una carretera urbana Ok, en este caso claramente que eso corresponde a las luces bajas ¿Muy bien? D. Luces de estacionamiento Dice así Durante la noche, sea especialmente cuidadoso en sectores de frecuentes ciclistas. No siempre estos circulan con luces que permitan verlos oportunamente. Esto es A, verdadero, B, falso. ¿Cuáles son las luces bajas? ¿Aparece otro conductor? Aparece otro vehículo, otro conductor. En ese momento, inmediatamente, tú pones luces bajas. Eso es en zona rural. Perfecto. Muy bien. En este caso, claramente que eso es verdadero. El sistema de iPad solo será eficaz si se usa en conjunto con A, un buen sistema de sensores. B, el cinturón de seguridad. C, un buen sistema de activación. Claramente que esto es con El cinturón de seguridad, ¿verdad? Perfecto. ¿Qué debes hacer al enfrentar una señal ceda al paso? A, reducir la velocidad y ceder el paso a los vehículos que circulan por la otra vía si constituyen un riesgo de siniestro. B, detenerte completamente independientemente del tráfico. C, continuar sin detenerte, ya que tienes preferencia. En este caso, claramente que corresponde a la letra A, ¿verdad? Muy bien. Usted se ve involucrado en un accidente. Un pasajero del otro vehículo ha resultado con lesiones leves. ¿Usted debe informar el hecho a la policía? A, sí, debe dar cuenta del hecho a la autoridad policial más inmediata a la brevedad. B, sí, debe dar cuenta del hecho a la policía dentro de los próximos 20 días. C, no, el pasajero lesionado debe decidir si se informa a la policía o no. D, no, los accidentes en que solo resultan lesionados leves no se informan a la policía. Claramente que sí, hay que dar cuenta del hecho rápidamente, en este caso, a la policía, ¿verdad? Multirespuesta. Un viento fuerte puede provocar la salida del camino o volcamiento del vehículo. ¿Qué medidas debiera tomar o debiera adoptar un conductor? A, corregir las desviaciones para corregir la trayectoria. B, reducir la velocidad. C, aumentar y superar la velocidad del viento. Bien, muy bien, claramente aquí podemos marcar más de una alternativa. Y la letra A sí corresponde, claramente reducir la velocidad también corresponde. La letra C no corresponde, ¿muy bien? ¿Qué se recomienda hacer con los conductos de ventilación del vehículo? A, mantenerlos limpios y realizar limpiezas frecuentes. B, bloquearlos para evitar el ingreso de polvo. C, cambiar el sistema de ventilación cada seis meses. En este caso, con los sistemas de ventilación, claramente hay que mantenerlos limpios para evitar también las alergias, ¿verdad? Muy bien. El uso de la bocina se realizará para A, saludar a un amigo. B, apurar a un conductor. C, prevenir un accidente. El uso de la bocina. En este caso, claramente que es para prevenir un accidente. Muy bien. ¿Qué es lo que usted nunca debería hacer en una bomba de benzina? A, lavar los parabrisas. B, circular por ella. C, fumar. D, comer. Muy bien. Claramente por el fuego, ¿verdad? Y eso es correcto. ¿Cuándo puede usted hacer sonar la bocina de su vehículo? A, para apurar a un conductor que va más lento. B, para que le cedan el paso. C, para llamar la atención de un amigo. D, para prevenir la ocurrencia de un accidente. Claramente que es la letra D, ¿verdad? Para prevenir la ocurrencia de un accidente. Muy bien. ¿De qué forma estaciona el vehículo en bajar? A, solo con el freno de mano. B, enganchado en primera marcha. C, con freno de mano y las ruedas delanteras giradas hacia la puneta. Cuando estamos en bajada, claramente, con freno de mano y las ruedas delanteras giradas hacia la puneta. Muy bien. Veintinueve. Existen protecciones activas y pasivas. Indique protecciones activas. A, cinturón de seguridad. B, parachoques. C, frenos. Justamente hoy día vamos a hablar de ese tema, ¿verdad? Claramente que los frenos son parte de la seguridad activa del vehículo. Treinta. Usted va conduciendo su vehículo a noventa kilómetros por hora. ¿Qué es la velocidad máxima permitida en esa vía? ¿Qué hace usted si a pesar de todo, un vehículo desea adelantar? A, enciende sus luces de advertencia de peligro. B, conduce lo más a la derecha posible y no acelera. C, se desplaza hacia la verma y circula por ella. B, conduce lo más a la derecha posible, efectivamente siempre privilegiando nuestra seguridad y dejar que la persona, en este caso, ejecute la maniobra que desea hacer. ¿Muy bien? ¿Qué tipo de alteraciones en las sensaciones y percepciones puede experimentar una persona fatigada al volante? A, aumenta la sensibilidad auditiva y la claridad visual. B, mejora la percepción de los sonidos del entorno. C, disminuye la sensibilidad auditiva y puede experimentar una visión borrosa. En este caso, claramente que la respuesta correcta disminuye la sensibilidad auditiva sí, puede experimentar una visión borrosa y eso es correcto. La letra C. ¿Cuál es el significado de esta señal de tránsito? A, prohibida la circulación de vehículos de carga. B, prohibida la detención de vehículos de carga. Sí, prohibido el estacionamiento de vehículos de carga. En este caso, recuerde que estamos en una orla de color rojo, lo que indica una prohibición o mandato, claramente que nos indica que no pueden circular vehículos de carga. ¿Dónde se producen la mayor parte de fallecidos por siniestros de tránsito? A, en vías urbanas. B, vías no rurales. C, carreteras. D, vías interurbanas o no urbanas. ¿Dónde se producen la mayor parte de fallecidos por siniestros de tránsito? En este caso, corresponde A, vías interurbanas o no urbanas. Muy bien. Hay mucha neblina y el auto que viene detrás suyo parece estar muy cerca. ¿Qué debería hacer usted? A, desplazarse hacia el costado derecho y detenerse de inmediato. B, encender sus luces de advertencia de peligro. C, acelerar y alejarse de él. D, continuar con mucho cuidado. ¿Hay mucha neblina? En este caso, perfecto. La respuesta correcta es la letra D. Continuar con mucho cuidado y eso es correcto. Última pregunta de hoy. Una persona anciana al cruzar la calle podría devolverse antes de alcanzar la vereda o detenerse en la calzada. O podría no estar atento al tránsito y descender inesperadamente a la calzada. Esto es A, falso. B, verdadero. Claramente que esto es B, verdadero, ¿verdad? Y eso es correcto. Muy bien. Felicitaciones quienes tuvieron todas sus respuestas correctas. Hemos terminado este test con 35 preguntas correctas. Si se equivocaron en algo, les recuerdo que la idea es que traten de aprender claramente de lo que se han equivocado para que no vayan a fallar en el día del rexame. Muy bien. Les recuerdo que en un ratito más nos volvemos a encontrar a las 11 de la mañana. Vamos a ver otro capítulo del libro para la conducción en Chile. Muy bien. Así que los espero a varios de ustedes que se conectan en un ratito más. Muy bien. Que estén súper bien. Que tengan un excelente día. Y nos volvemos a ver más rápido. ¿Ok? Chao, chao. Que estén bien. Chao.